María Fernanda Cabal cuestionó respaldo que recibió el embajador Armando Benetti por parte del gobierno. La senadora del Centro Democrático por medio de su cuenta X recortó los gastos que el embajador de Colombia ante la PAO ha realizado en lo que lleva en su cara. Claudia Lozzi, magistrada del Tribunal de Cundinamarca, recibió esta misiva expedida por la Oficina del Primer mandatario colombiano Gustavo Pedro, es decir, del Departamento Administrativo de Presidencia de APRE, respaldando el nombramiento del exfuncionario Armando Benetti como emisario cafetero ante el máximo organismo agroalimentario global con sede romana, contra dicho cargo diplomático que cinco acciones judiciales buscan invaliar por presuntas anomalías. El DAPRE elevó ese argumento. Frente a esta acción, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal hizo una publicación por medio de su cuenta X en que cuestionó dicha apología por parte del gobierno nacional al embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Ante el cúmulo de demandas que buscan tumbar el nombramiento, el DAPRE dependió con firmeza la legitimidad del nombramiento de Benetti como representante diplomático mediante la misiva remitida a la togada alocia. En ella se asevera que ninguno de los vicios escribidos por los accionantes se materializará. Según el togado Wilma David Chávez, autor del escrito, el designado no apronta sanción penal o disciplinaria que amerite dejar sin efecto su designación. Por ese motivo, la senadora perteneciente a la Comisión Primera del Senado recordó los gastos que ha tenido el embajador Benetti desde que ha estado en el cargo. Y es que, de acuerdo con la congresista de oposición, el funcionario ha recibido 518 millones de pesos en pagos y ha tenido gastos por más de 1.200 millones de pesos. Hashtag el Petro Benetti. El embajador de Petro ante la FAO en lo que lleva en el cargo ha recibido 518 millones de pesos en pagos por sus servicios y ha incurrido en gastos por más de 1.200 millones de pesos. Ahora, desde el DAPRE de Laura Sarabia salen a defender a Benetti ante la demanda de nulidad por su nombramiento, comentó Cabal por medio de su cuenta X. Y es que, de acuerdo con el documento conocido por el tiempo, el DAPRE argumentó que los principios mencionados no son requisitos concretos que puedan impedir el acceso a un empleo público, sino mandatos orientados de la actividad administrativa que corresponde a las autoridades que manejan las relaciones internacionales del Estado colombiano. En torno al cuestionamiento por emitir el análisis de funcionarios de carrera, el DAPRE escribió que las demandantes no allegaron un listado de servidores públicos en condiciones de asumir la representación en la capital italiana. Asimismo, sobre el reparo por el idioma adicional, se aclaró que no se consideró una disposición excepcional que podría desestimar dicho argumento. Uno de los tópicos más debatidos en este caso gira en torno a la situación de la suspensión de Álvaro Leiva al momento del nombramiento de Benetti. Frente a ello, la defensa del DAPRE adujo que la suspensión cautelar decretada el 24 de enero de 2024 solo entró en vigor con la materialización de la medida contenida en el Decreto 150 del mismo año. El Palacio de San Carlos también ha insistido en que fue el mandatario Gustavo Petro, en su condición de jefe de Estado, quien designó al cuestionado funcionario como representante diplomático y que, al momento del decreto de nombramiento, Leiva se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones. Por otro lado, María Fernanda Cabal ya había revelado con anterioridad los gastos del embajador. Según los puestos, el primer cuatrimestre de su gestión, Benetti ha recibido ingresos millonarios. $12,875,67 dólares en febrero, $16,794,35 dólares en marzo, $17,199,04 dólares en abril y $17,199,04 dólares en mayo. Sumando sus montos, arroja un total de $64,068,10 dólares en ese lazo, equivalente a $256,272,000 pesos de nuestra moneda local, de acuerdo con lo publicado por la congresista. A lo anterior agregó que, en solo dos meses, a abril y mayo se le pagaron por el concepto de gasto de representación, $4,800,00 dólares, que serían unos $19,680,000 pesos. La representante parlamentaria hizo alusión a un monto de 24,920 euros que fueron destinados a servicios de apoyo, sin que se especificaran los objetos de tales erogaciones. Aunado a ello, evidenció que se registraron egresos reiterativos vinculados a servicios de bienes raíces, por sumas que ascendieron a $55,950 euros y $59,280 euros, respectivamente.